Yeah, my Suzuki love me, love me, love me, love Yeah, like Madonna records Yeah, yeah, Capriano si es la banda Yeah, Andiliano si es la banda Easy, vas a parar bien de la boca Hola, hola, capri, vela, corazón Cada beacú, bovira, me da loca, no está patrás Y mi tengo mes, que mira, beque pa' mi nave más Cada beacú, bovira, me da loca, no está patrás Y mi diste la gasleca, pa' mi livrar, mi fomantele más Botei desorientada, crescer boa namorada Espiando dentro de hoje, botei meu fã de cara Cara de conquistada, muita jovem e sou curada Y hoje, eu vou menina, tinha sonhos, se apresentem na cabeça Meu nome freio e ouro, dando os beijos na queixada Pra mudar uma grana, dar um bozada Forte, beleza, pequena, telhinha, mostrela Teve certeza, uma bota fica na cabeça Um verso, um deus nasceu, perdemo a Giuda Paseo budi meu, ah Dambu número de morbel, fantasma, chamabu e smote Luta, chupa, 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 di amor Mototelopi, lovi e si probi No bacia que roba dobi, suco reggaetoni Cuna na pendeba se ricevo sexy body, mami Chia, freddy, gong, tru, shi, blackwood down the records baby Oh, cada viacu Bo, vira, me da nota, não está patras E me tem por mês Quem vira, pegue, mami, na vemas Cada viacu Bo, vira, me da nota, não está patras Ai, tu chira da sleca Pa, me livra Mi boa dele, mas Cada vez queoguera, miscilla Un compañero, un ta, gente contento Dentro, 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 mi corazón Robo, lego, corpus, te chumbo Perdón, atrización Ponteo, un apoyo, mon Piano, baje, entera No te importa con nada Robo, lida, no gang, fofo Bien, cobo, grabo Menina, querida, botella, te fica todo Botras, loco de más Loco de más, tú no señor Mi, mi, voy a ir a tu parar Para no privado, voy a disfrutar Pongre, cha Un fuerte de plástico, nunca no aguardo usar Das que hay facones O man llega a bulabar Y huevo, tenen a bolu y por afinar Pensar que despensa y ofro Mique molestia, pero E cada cubo de un pinho, bien chá Bande a chá, lo acumento y progresar Oh, mira, mi talaza No está pa' atrás Y mi tíndones Que, mira, pegue pa' mi náver más Bande a brilhacú Oh, mira, mi talaza No está pa' atrás Y mi tíndones Y mi tíndones ¿Quién quiere más? Oh, mira, mi tíndones Oh, mira, mi tíndones Oh, mira, mi tíndones No está pa' atrás Oh, mira, mi tíndones Guantei un poco más Pa' mi Pa' mi Oh, mira, mi tíndones Oh, mira, mi tíndones Oh, mira, mi tíndones